Si supieras lo que has hecho con mi vida Si supieras lo que sufro yo sin ti Tu volvieras a mi lado ahorita mismo A devolver ese amor que yo te di Qué feliz me pasaría esta vida Si pudiera yo tenerte junto a mí Si tus besos poco a poco estoy muriendo Llorando sangre de mi propio corazón ¿Por qué te fuiste? Te alejaste de mi lado No lo entiendo ¿Por qué te fuiste? Despreciaste el amor que yo te tengo Sufriendo mi dolor aquí te espero Pidiéndole a mi Dios que vuelvas ya Sufriendo aquí me encuentro tan solito Sin ti mi corazón muriendo está ¿Por qué te fuiste? Te alejaste de mi lado Te alejaste de mi lado Me encuentro tan solito Sin ti mi corazón muriendo está De alejaste de mi lado